presentado inicialmente en la india y corea donde serán fabricados la marca anunció que el nuevo kia celtos se convertirá en un modelo global eso quiere decir que es posible que lo veamos más adelante en nuestro mercado incluso ya se vende en eeuu y méxico un crossover o mini sub de tamaño subcompacto que se ubica por debajo de la exitosa sportage en cuanto a dimensiones este nuevo modelo de la casa coreana es de vocación familiar y tiene pinta de suv en el frontal sobresale la nueva parrilla nariz de tigre que se suma a unas luces delanteras que según la versión podrían ser full led con un diseño muy llamativo además de las exploradoras verticales con aplicaciones diferentes que no hemos visto en otros modelos de kia lateralmente presenta una figura moderna con trazos rectos y líneas muy marcadas mientras que los rines podrán variar en diferentes tamaños entre 16 y 18 pulgadas los diseñadores de la marca han optado por incorporar gran cantidad de pliegues y elementos cromados por toda la carrocería la cual incluso podría ser bitón para que se hagan una idea del tamaño de la nueva celtos es un crossover urbano del segmento b el cual mide 4,37 metros de largo 1,80 metros de ancho y 1,61 metros de alto una distancia entre ejes de 2,63 metros y presenta una distancia mínima con respecto al piso de 19 centímetros el baúl ofrece una muy buena capacidad para su tamaño de 433 litros atrás presenta un diseño también muy llamativo con ángulos afilados que lo diferencian de los demás modelos los estos son en led que se unen por medio de una franja cromada y su diseño deportivo se ve marcado por los difusores de aire y las salidas de escape simuladas así como el spoiler donde se encuentra el tercer stop el diseño y la tecnología a bordo serán dos de sus cartas más fuertes por eso en el interior se destaca la presencia de una pantalla táctil para la interfaz multimedia que podría ser de 8 pulgadas o de 10.25 según la versión por supuesto tendría conectividad con apple carplay y android auto el diseño de la consola central también cambiaría de acuerdo a la configuración para cada región la cual podría ser un panel completo o separado dejando la pantalla central flotante a nivel de equipamiento según la versión podría equipar techo corredizo asientos deportivos con costuras rojas luces ambientales asientos en cuero el clúster de instrumentos podría ser de 3.5 o 7 pulgadas según la versión en una pantalla lcd o un panel completo digital además tendría la opción del asistente head-up display en una superficie de 8 pulgadas además la kia celtos podría equipar volante con controles de audio aire acondicionado automático encendido automático de las luces espejo retrovisor electro cromático apertura remota del auto asientos con ventilación climatizador automático rieles de techo y cargador inalámbrico para el celular e incluso las versiones más equipadas tendrían la opción de incorporar el sistema de sonido voz y en cuanto a seguridad equipará seis airbags control electrónico de estabilidad asistente de arranque en pendientes cámara de visión periférica sensores traseros y asistente de frenado entre otros dispositivos incluso me gustaría mencionarles que incluye frenos de disco en las cuatro ruedas y suspensión trasera con barra de torsión y otro punto clave la nueva celtos es la tecnología de asistencias a la conducción la cual seguramente en la versión más equipada tendría asistente de punto ciego trasero asistente que podría evitar colisiones frontales asistente de mantenimiento en el carril alerta de tráfico cruzado y asistencia para salir de una manera segura del auto según el mercado la marca coreana ha dispuesto de varios tipos de motores diferentes para el nuevo kia celtos tanto a gasolina como diésel atmosféricos o turbo el primero es uno de 1.6 litros aspirado que desarrolla 121 caballos de potencia y 150 newton metro de torque el siguiente es un 2 litros que desarrolla 147 caballos de potencia y 179 newton metro de torque en cuanto a los motores turbo el primero es el de 1.4 litros que brinda un mejor desempeño el cual desarrolla 138 caballos de potencia y 243 newton metro de torque acoplado a una caja automática de doble embrague de siete velocidades lo mismo que el 1.6 litros turbo que desarrolla 175 caballos de potencia y 294 newton metro de torque por último la nueva celtos podría incorporar el motor turbo diesel de 1.6 litros crdi que desarrolla 134 caballos de potencia y un torque de 320 newton metro según el motor podrán acoplarse a cajas mecánicas o automáticas de seis cambios o también la opción de cbt adicionalmente la kia celtos podrá solicitarse con tracción 4 x 2 o 4 x 4 inteligente all wheel drive este último una novedad importante para la marca coreana que lo ofrece por primera vez en este tamaño de vehículos para los que les gusta saber de dónde viene el nombre kia señala que el nombre de celtos está inspirado en la mitología griega celtos con c que era el hijo de hércules pero le cambió la letra c por la letra s que significa deportividad y velocidad sin embargo esto también obedece a que el nombre de casi todos los crossovers y suvis de la casa coreana empiezan por dicha letra como por ejemplo stonic soul sportage o sorento y para que se hagan una idea de la nueva kia celtos es casi del mismo tamaño de una jeep compas seat ateca honda hrb nissan cascay o mazda cx 30 les gustó la nueva kia celtos déjanos tus comentarios o preguntas al final del vídeo y no olvides suscribirte y activar notificaciones para que estés enterado de todos nuestros nuevos contenidos